Se siente, porque si se explica, se condiciona el impulso, el arrebato, el entendimiento, el sentimiento. Pero bueno, vamos allá. En la espera de la tarde, un paciente desea la llegada, recibe su calor y su blanca luz y pasa. En el centro de la tarima, una colcha estampada, puja sobre ella abrazando círculos troceados de papeles infantiles, rosa, blanco y verde. Espera, el lento silencio en el cristal de las pisadas la descalza. Sentada en el centro, ve cómo enlazan los círculos. Sobre los peldaños, una manta peruana tapa las agudas aristas, una maleta oscura despertándose sobre el acariciado pelo. Sin levantar la vista, sus adolescentes manos resaltan los serrajes. Desliza un lino que cubre el cuerpo de una guitarra. La coge de la cintura, la abraza con sus rodillas y el limpio barniz ilumina la figura de su amada. Con el diamán religioso cubre su cabeza, dejando caer sobre sus hombros la blanca tela. Rosa, blanco, verde, pulso de alegres juegos. Una cuchara sobre verjas escolares llama a las sienes del recuerdo. Sangre, venas, saliva, el vientre de sus cuerdas traen sonidos de tierra. La mirada, la boca aniñada, hilos de agua serrana amanecen sobre el sol de su cara. Flotando un árbol, su corteza sostiene su pecho. Sus raíces, su espalda, sostienen la vida. Sostienen la nada. Rosa, blanco, verde. Con las manos suplicantes sobre su frente reverencia los círculos de colores. Extiende sus brazos, presando, besándonos de ella. Al aire, una puerta verde cierra una esfera de peces voladores en la comunión primera. Rosa, blanco, verde.